Dentro del plan maestro del parque está definido de que estamos buscando la eliminación de jaulas y mayas y poder acercar a los animales al hábitat más parecido. Un ejemplo, el recinto más reciente es chimpancés. El chimpancés tiene más de 2.500 metros cuadrados. Si tú ves, no tiene absolutamente un barrote, no tienen mayas y eso es lo que buscamos, darle la mejor calidad de vida. Son animales que ya nacieron en cautiverio, son animales que están en grave peligro. Es un ejemplo, ver el recinto de monos capuchinos, aunque yo trabajé acá, cada vez me quedó sorprendida. Son dos árboles de un poco más de 14 metros de altura que los une un puente colgante. Vas a ir a ver, no hay mayas, no hay. Entonces, lo que ves en los monos capuchinos, viéndolos en los árboles, es exactamente el mismo comportamiento que pueden tener los monos en Métecú, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se busca, que los animales cada vez estén más cerca de su hábitat natural, ¿verdad? En el mes de septiembre tenemos planeado en aperturar la selva petenera. Ya ahorita dentro del recorrido pueden ver bastante. ¡Suscríbete al canal!